El Laboratorio de Investigación de Reconocimientos en Patrones y Sistemas Inteligentes, o PrisLab, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, desarrolla un proyecto de investigación que formula una hipótesis para combatir el cáncer. La propuesta consiste en observar y dar seguimiento a la conducta de las células cancerígenas mediante un sistema que une a la biología con la computación. Lo que queremos hacer es producir una plataforma biocomputacional que nos permita analizar los datos genómicos y producir blancos terapéuticos que nos sirvan para atacar el cáncer. El proyecto tiene previsto arrancar para el 2014. Para ello, requiere de profesionales en biología, computación, medicina, ingeniería eléctrica, así como un equipo de cómputo para trabajar con una base de datos que procese los análisis con diferentes muestras de cáncer ya existentes. La idea de todo esto es que con nuestro bagaje matemático podamos mezclarnos con la gente de microbiología también y la gente de computación y plantear una propuesta interdisciplinaria que ataque desde varias perspectivas el problema, que no sea solo eléctrica, que no sea solo microbiología, sino que nos apoyemos entre todos para que con una visión más global, más holística, podamos entonces enfrentar el problema complejo del cáncer. Según Siles, el proyecto tendrá un costo aproximado de $40,000. Para iniciar operaciones, el laboratorio está a la espera de recibir un financiamiento por parte del Fondo Estudiantil de Educación Superior para el 2014 o del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones. Gracias.